Ahora si vamos a ver si puedo ganar esto, acabo de conseguir al cocodrilo así que me encantaría Voy a ganar, he intentado una partida pero no, por ahora no he ganado, esta es la segunda A ver, esto no debería ser tan complicado Ay que de verdad está bonita la skin y es gratis, o sea, no gastar ni un centavo es que De verdad que bonito, a ver, por aquí Vamos, vamos, fuera, fuera, fuera Ya se me caigo, a ver, voy por aquí Salta, bien Vamos Uno, dos No, yo clasifico, solo que tiene que eliminarse uno más y ya A ver, vamos Bien No estaba difícil A ver, ¿cuántos habrán quedado o cuántos habrán caído? Diecinueve, ya A ver, vamos a otra Ojalá y no toque una tan complicada o... A ver, es que no era complicado pero si es tedioso Si se alarga Ah, esta es fácil Yo creo que aquí cualquiera clasifica porque es demasiado fácil el club del salto Claro, en final es complicado porque se pone muy rápido pero... Nah, ahora está... Está fácil, seguramente Ah, van a lanzar fruta seguro ¿Cuántos tiene? Tiene tres palos Mmm... Puede ser Siete tienen que caer A ver Por aquí, por aquí No sé si está trabado o es mi internet Pero... Es un koala Epa, epa, epa Casi A ver, por aquí Salta 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 Salta, salta, salta Bien Otro, otro Bien Este fuera, rápido Rápido se terminó Vamos ¿Cuántos quedarán? Ah, el de la robot Ese robot, qué bonita Qué bonita skin Quedan once A ver A ver Qué tocará ahora Qué es esto Ay, no Este... Al principio cuando Era nuevo y todo Me tocaba varias veces esto Sobre todo ese evento De hace tiempo Pero... No sé No me suele tocar mucho esto Hay un igual parecido a esto Pero es como tipo hexagonia Y... Pero no te lanzan nada Solo es tú y mucha gente A ver ¿Cuántos? Ah, cuatro No creo Hay varios No creo que... Me caiga A ver Por aquí ¿Ese está AFK? No, sí está ¿Y estos qué están haciendo? A ver Fuera de aquí Casi Es un mutuo Es mucho Por aquí Uno, siete Esto sí fue raro Pero bueno Pasamos Ronda terminada No está mal A ver ¿Cuántos quedan ahora? Siete El ser es siete Bueno, a ver A ver ¿Qué ronda podría hacer? Hexagonia Rinocerontes Lava Ah, no Rinos Me gusta y no me gusta Es una final Medio rara No sé cómo describir esto Me gusta No me gusta A ver Esquiva los rinocerontes Sí, sí Son tres Cuando es uno o dos Está bien Pero tres Se vuelve tedioso A ver, vamos Aquí tienen que caer Los seis Sí, eso es final Suerte A ver Por aquí Por aquí Vamos No me toques No Fuera, fuera, fuera A ver Por aquí Solo queda uno Uno tiene que caer Ah, ya le veo A ver Vamos Cuidado, cuidado Gané Ay, Dios Sí, ganemos Ay, qué Qué rara Ganamos Ay, no tengo celebraciones Se ve muy bonita la skin La verdad No, que de verdad Buen premio Me gusta A ver, cuánto he ganado Supuestamente son dos coronas Sí Nada mal Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG Y esto es el arenero RPG